Si repite, si repite, si repite. Te dije, te dije, repetición a cuesta de 100 dólares. ¡Wow! Ahora sí, ahora sí. Y hoy está con los 150 de... ¡150 Wild! ¡Ay, ahora sí sabía de lo bueno! ¡Un de los juegos más gratis, amigados! ¡Vamos! ¡Aplastando este botoncito cuando se demora mucho comprando el pan! ¡Vamos a intentar! ¡Apúrate, baby! ¡Caramba! ¡Me está con vergüenza, eh! En el video de hoy les voy a jugar una broma a Raúl. He encontrado una máquina, es parecida a los búfalos o algo así, que uno puede hacer una apuesta de 100 dólares y es garantizado a que te abra un bonos. Pero Raúl no sabe que esa máquina está garantizada a que te abra un bonos. Él va a pensar que es una máquina normal y que no se ha abierto un bono. O sea, yo sé que esta máquina no paga bien, o sea, he visto videos en YouTube, no paga bien la máquina. Puede abrir un bono de 100 dólares y te paga creo que 10 dólares o 20 dólares. Pero eso yo no me importa, honestamente yo pagaría 100 dólares solo para verle la cara a Raúl de un bono de 100 dólares. O sea, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ay! Estoy nerviosa. Vamos a buscarle a Raúl. Yo le dije al que se adelante porque les iba a mostrar a ustedes una máquina que simplemente era de un centavo y que se podía hacer apuesta de 50 centavos hasta 100 dólares. Lo que él no sabe es que no va a salir obligado un bonos, como un... un bonos. No va a abrir bonos. Lo voy a ir a buscar, le dije adelántate, adelántate. Uy, vamos a ver su carro. Ahora yo no sé cómo lo voy a grabar porque la pensé que voy a grabar en una máquina normal. A ver, ahí está Raúl, ahí está Raúl. ¡Hey! ¿Contraste la máquina? Aquí está, aquí está. Miren arriesgados, miren la maquinita aquí. Esta maquinita, vamos a jugarle. A ver. ¡Qué miserriesgado! Vamos a jugar esta máquina. Le vamos a meter 300 dólares. Y miren aquí lo que tenemos. Es una de... como de búfalo, parecido a los búfalos. ¿Ok? Y lo más curioso es que esta máquina les ofrece apuestas de 50 centavos hasta 100 dólares en una misma máquina. Esta máquina es una denominación de un centavo. ¿Ok? No hay de otra y no hay cómo cambiarle tampoco. Entonces, vamos a jugar de 20 dólares por... ¿Por cuánto, babe? Por mínimo. 20 dólares. No, no, no vamos a hacer mínimo de 20 dólares. Hagamos algo... Estamos arriesgados. Vamos a... Vamos a arriesgarnos. Hacer una apuesta. Hagamos una de 100. ¿Qué dices? Una de 100. Mucho, baby. 100 dólares en vida. Es como... No, no, no. Hagámosle de 20 o de 40 nomás. Te prometo. Yo tengo una corazonada. ¿Cómo se dice? Una corazonada. Una corazonada. Hagamos una de 100. Una nada más. Y de ahí apostamos la de 20. Somos o no somos arriesgados. Somos arriesgados. Dale. Y bueno, ya estamos aquí en Las Vegas. A ver, vamos. Una, 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 una. Nada que te picas ni nada. No, no. Te picas, va. 100 dólares. 100 dólares. Aquí, este. Sí, sí. ¿Ven? Por 100, ¿verdad? Esta. Ok. Dale arriesgados. A ver. ¿Listos? Oh, my God. ¿Qué nos tiene? Ay, ¿cuál serán los bonos aquí? ¿Cuál serán los bonos? Te salieron bonos, Vanessa. ¿Qué carajo? De 100 dólares te ha salido, Vanessa. Oh, my God. Raúl, me muero. Los cinco, Raúl. Los cinco. La primera apuesta. Primera apuesta. Bonos de 100 dólares. Salido. Los cinco. ¿Cuántos juegos? ¿Cuánto te voy a pagar esa apuesta? Oh, my God. No lo puedo creer. 100 dólares apuesta. Nos ha abierto el juego. Oh, my God. ¿Y ahora? ¿Cuántos juegos gratis? Ay, no sé. Aprieta. Oh, my God. Estoy nerviosa. Necesitamos que nos salgan todos los búfalos. Todos. Oh, my God. Ocho juegos, Raúl. No, no sé. Seis chances de ganar. Si te paga una cerrada. Está buena la parte de la mancha. Obvio. Oh, podemos repetir. Necesitamos para repetir. Necesitamos tres de esos de los bonos. Solo tres. Vamos, maquinita. Vamos. Esta apuesta grandísima. De 100 dólares. Qué tanto bueno. Tres juegos más. Vamos a 26 dólares, Raúl. Dale. Oh, my God. Es una apuesta de 100 dólares. Ahí. 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 Ahí pagó. Pero tienes que cerrarte completo, ¿no? ¿Cuánto te va a poder recibir? Baby. 51 dólares. Bueno, sigamos. Último juego. 50 dólares. Baby. Te pagaron free game. Te puedo creer que se ha pagado solamente ni 60 dólares. Ya apuestas de 100. Bueno, pero... No creo que esa máquina está jodida. Espérate, espérate. Vamos con... Positivos. Ok. Tenemos... ¿Cuándo tenemos? ¿Recuperamos? Tenemos 250 dólares. Hagamos otra de 100. Baby, ¿qué dices? Tengo una... No, no. Va a salir, baby. ¿O quieres una de... Tengo una de 60. Ok, hagamos una de 60. Hagamos. De 60 dólares, arriesgado. 60 dólares. Dale. ¿Qué dices? Freaking. Super. 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 Otro juego, oye. Otro juego. Oh, my God. No salió el juego. Baby, no grites tanto que la gente no está mirando. La gente no está mirando. Creo que no se salió el super game. ¿No? Super, super. De 60 dólares. De 60 dólares. De 60. De aquí, es super. Nos ha salido los super. Está arriesgado. Super. ¿Y el de qué es? A ver. Vamos a ver qué nos sale. A ver, ¿cuántos Wadels? Estos son los Wadels. No. Para. 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 Bien. 100 Wadels. Bien. Ahora sí la reventamos, Raúl. ¿Ahora qué te van a salir 100 Wadels? 100 Wadels. 100 Wadels. ¿Ves? Adicionales. Adicionales 100. Dale, dale. Miren cuántos. Ahí la parte. Apuese de 60 dólares. Ahí nos viene una cerrada. Vamos, vamos, vamos. Cerrada. Cerrada. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Eso no sale guayo. Cerrada. Pero que tiene que cerrarte más para que te pague más, me imagino. Ya. Pero. No, maquinita, dame, es fuerte a pedir maquinita. O tres de esos para que nos repita. Nos da juegos adicionales. Tres de los super games. Tenía 100 Wadels. Ahí. Tres juegos más, babe. Último juego. Último juego. Apuesta, babe. ¿Cuánto pagó? 4 dólares, baby. Una apuesta de 60 dólares. Esa máquina está dañada. No, está dañada. ¿Cómo te vas a pagar 4 dólares con apuestas de 60 dólares un bono? Y era un... Tenía 100... El super, y dos super. Los super games. A ver, ¿qué dices? No, espérate. Está dañada la máquina. Estamos aquí en Las Vegas. Vamos, estamos aquí en el Bellagio. Ok. Vamos a hacer apuestas. Tienes 200. 200 dólares. Hagamos una de 100. Arriesgado. Una de 100 y dos de 40. Ya, una de 100 ahorita. Una de 100. Hagamos de 100. Hagamos una de 100. Estás rompido. ¿Qué dices? Vamos. Ya de una ya. De una. De 100 dólares. Super, 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 super. Última oportunidad, super. Bien, super, bien. De 100 dólares, de 100 dólares. Qué feo, Raúl. Vamos a ver, ahora sí ya. No sale que me pague porque de repente me voy rompiendo a la mano. Wow. Wow, super, super. Oh, my God. Oh, my God. 150. 100. 100 de una. Rapidito. Está caliente. No, no, no. No quiere hacernos perder el tiempo. Ok, muy gracias. Saben que tenemos que grabar muchos videos. Acariciona la máquina. Vamos, mamita, bye, Raúl. Ahí están. Ahí están. 100 extra. Vale, vale, vale. Cerrada. Ahí está. Bien, bien. Cierra. Bien. Todo, todo, todo. Oh, choc. Se cerró, se cerró, se cerró, se cerró, Raúl. Raúl, Raúl. Masivo, masivo. Ahí está. Mira. Mira, sí, hoy fue muy legal. Es muy bien, muy bien. Es muy bien. Wow. Oh, my God. Ahora sí, ahora aquí te compuso la cosa. Vamos. 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 Oh, my God. Dime que es un jack, ¿verdad? 100 dólares la apuesta. Cuéntate. 100 dólares. Cuánto pagó? Uy, sigue, sigue. No para, no para. No para, sigue, sigue, sigue. No para, sigue, sigue. Vale, mamita. 150 dólares. ¿Cómo? ¿Tan poquito? Vamos, otra vez. Oh, wow. Estoy nerviosísima. Quiere decir que si te cierra bien, si te paga. Ya, tenemos que, ya. Ya la voy extendiendo a la máquina. Ya, dale. ¿Te doy? No. Ya no está pagando más. Ya recuperamos la apuesta. Ya, ese es masivo. Uy, ay, ay. A ver, arriesgado. Tienes los seis juegos más. Seis juegos más restantes. Apuestas de 100 dólares. Mi primera vez en la historia que hago una apuesta de 100 dólares. Vamos, vamos. Tres juegos más. Todo, todo. Pero el fútbol es lo que más te paga. Todo, eso es lo que nos asustamos. Mira, búfalos, búfalos. Vamos, mamita. Vamos, no se apriete. No se ponga apretada. Vamos. Suelte, suelte. Dale, todo. Oye. Último. No, ¿a qué necesitábamos eso? 178 dólares. ¿Y ahora? Yo digo... A ver, espérate. Ahí arriba dice que 20 búfalos paga 500 dólares el jackpot. 20. ¿Y cuántos nos salió? ¿Cuánto tiene que salir? ¿Toda la fila? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay? Cuatro. Cuatro por cinco. Todos. Son 20. Oh. Uy, entonces por un guayo. Porque nos salió guayo. O sea, si lleno te paga 500 nada más. Claro. Como que nada más. O sea, pero ¿en qué apuestas? ¿De un centavo? Claro, de uno. ¿Cuánto será? O sea, de la mínima apuesta. Actually, es en todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos arriba? Tenemos 281 dólares. Vamos una de 80. Vamos una de 80. Tienes toda la razón, mi amor. 80 dólares. Bien, lo damos con 200 ya. Aprieta de 80. Yo prefiero aquí corrió que aquí murió. Dale, 80 dólares. Apuestas de 80. Una de 80. Dale. Super. 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 Bien. Bien. 80 billetitos. Vamos, mamacita. Vamos. Super. Super. ¿Qué tal? Dale, dale, dale. Todos los bolos. 100. 150. 150. 150. 150. Para. Ay. Ok. ¿Cuánto salió? 100. 100 bonos. 100 guayos. 100 guayos. Vamos, Raúl. Vamos, vamos, vamos. Ahí está todito. Mira. Para. Toda la pantalla. Para, para. Guay, guay. Bien, 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 bien. Ahí tienes 16 guayos. Y te salieron 16 guayos. Y no hay monedito. Pero qué raro. ¿Por qué no te pagas tanto? Mar. Espérate, mi amor. No te apresures. Ahí pagó 16 guayos. Bueno, sí, pagó poquito. 16 guayos. 16 guayos. Tres de esos se nos daban juegos gratis. Adicionales. 6 guayos más. Águilos, águilos. Ok, algo es algo. Pero lo que necesitamos son búfalos. Búfalos. Mira, eso. Aquí sí. La primera. La primera necesitábamos. Hasta más que a mí me quedo sufriendo. Estoy sudando, Vanessa. 80 dólares. Apuestas de 80 dolarotes. Vámonos. Restan dos juegos más. Ahí. Uy. Ya está partamudeando. Bueno, pero mira. Está pagando bien. 46 dólares. 46. Apuestas de 80. Te parece bien. Y en 8 juegos gratis. Último juego arriesgado. Ay no, lloraron. ¿Qué puso con esto? 46 dólares, baby. Se me ha puesto que 80. Y ahora. O sería, darte, ¿no? No, no. Baby, no está nada mal. Mira, a ver. Te ha querido suerte que te ha abierto en estas. Te ha abierto. Sabes qué? Tenemos un balance masivo de 248 dólares. Yo me voy por una apuesta de 100. ¿Qué dicen ustedes arriesgados? Vámonos por una apuesta de 100. Estamos aquí para divertirnos. Y es un casino donde no voy a regresar nunca más. Le metimos 300. Estamos solamente con 50 dólares de pérdida. Vámonos con una apuesta masiva de 100 dólares, Raúl. Dale. No vamos a volver porque ni siquiera hemos puesto la tarjeta. Ya, obvio. Ni tenemos tarjeta. No tenemos ni tarjeta. No vamos a volver. 100 dólares. Sí, segurísima. Arriesgados. Dale. Ya. Super. Uh, no. Super. Uh, no. What? Ah. Pero, pero eso está raro. ¿Por qué a cada rato te sale bol? Yo creo que esta máquina está dañada. No está dañada. Porque, mira, te paga bols casi cada mil. Y en el momento no te paga nada, no dañar a la mañana. Mira, 25 dólares. 25 dólares, buenísimo. Vamos a ver, vamos a ver. El 25% de tu apuesta te ha dado. Comenzamos bien. Repetición. Yo estaba pensando, digo, cuántos wilds tienes, ¿no? Pues en esta ya no hay. En esta no tenemos wilds, extras. Pero igual no puedes cerrar la pantalla y nos paga el yacua de ahí arriba. Vamos, repetición. Todo. Ahí viene, ahí viene. Todo. Muy, muy cerquita. 92 dólares, pero ya casi recuperamos la apuesta. ¿Ves? Ay, solamente perdimos 7 dólares. Nada mal, arriesgados. Yo estoy contentísima. Nada, nada mal. Vamos, vamos, con todo arriesgados. Tú, tú agregaste esta máquina antes de jugar. No, ya, no, no. Honestamente, un dólar de 100. Le apreté el botón de... Super, super, super. Super, tiene que estar super bien. 100 dólares, 100 dólares de super. Aquí la hacemos, arriesgados. Aquí la hacemos. Última apuesta, ven. Pásalo. 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 Ok, arriesgados. Honestamente, yo vi esta máquina en un canal de YouTube en inglés. Él le jugó a esta máquina. Y desde que la vi, yo dije, tengo que ir al casino a hacerle la broma a Raúl. Es un bono en cada. O sea, cada giro es un bono, garantizado. Qué razón que ella desde la mañana me insistía que quiere venir a Belasio. Pero si tú no tienes ni tarjeta, ni nunca te has quedado ahí. No somos ni miembros de acá. Oh, ahora entiendo. Quizás la tengan en otros casinos, pero yo la vi, el señor que le jugó fue en este casino. O básicamente aquí, garantizado que te dan bonos cada aplazada. Sí, cada aplazada. Pero te paga poco. Bueno, cada aplazada garantizado, apuestas de estas. Este, Super Game Feature On. Es de esta y estas. Cualquiera de estas apuestas garantizado, cada ponchada. Garantizado. Acá dice Instantaneal Trigger. Instantaneo Bonos. Me pasa por no saber. Por no leer, por no leer. Por no leer, babe. Pero igual, estamos haciendo una apuesta masiva. Son 100 dólares. Dale. Yo estaba nervioso desde el principio. 150. 150. No, no, no. Pasa, pasa, pasa. Para, para, para. Yes. Ahí sí la reventamos. Ahí sí la hicimos. Apuestas de 100 dólares con 150 es lo máximo. Dale. Positivo, babe. Positivos. Aquí sí nos salen todos los guayos. 150 es lo máximo. Demuestren lo que puede hacer. Eso es lo máximo. Todo. Uy, 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 uy. Si tú estuvieras embarazada con esta máquina, la saludos. Estoy nerviosísima. Ustedes me vieran a mí aquí. La pierna, ¿cómo se dice? Haciendo así. Está nerviosa. Están flando. Están flando. Igual. Me están cuidando las manos. Es que nunca he hecho puesta de 100 dólares. Vamos, cerrada. Una cerrada. Cinco juegos más dados, maquinita. Póngase cariñosa. Va, maquinita. Son 100 dólares. Son 100 dólares. Repetición. Repite. Repite. Sí, repite. Sí, repite. Sí, repite. Te dije. Te dije. Repetición. A cuesta de 100 dólares. Wow. Ahora sí, ahora sí. Y hoy está con los 150 de... 150 wild. Ay, ahora sí sabía de lo bueno. 11 juegos más durazos y aliciados. Y todo. Ay. La verdad que ahora sí me puse nervioso. Yo estoy ya temblando. 10 juegos más. Tenemos 10 oportunidades. Tienes que desperdicie 4 y pague las otras. Está bien. Vamos. Vamos por ese jack cuadrado de arriba. Necesitamos las 20 cabezas. Ah. Vamos, maquinita. Ahí. Ahí se robó. Uy. No, no llegó. Ese se hubiera subido ahí. Ahí está. Ahí está. Uy. Seis juegos más. Yo solamente quiero ver los búfalos. Todo, todo, todo. Vamos, maquinita. Todo. Ay, ay, ay. Uy. Mira eso. Uy. Ahí. Paga la última. Por lo menos ahora y la última. Uy. Gracias, Raúl. Ya. Se acabó. No, Raúl. No, Raúl. En 16 juegos gratos. De 100. De 100 dólares, Raúl. Ya, ¿cuánto tenemos? 188. Ya, pero aquí venimos a apostarle. Dale, otra de 100. Dale de 100. Otra de 100 arriesgados. Super. 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 Bien. De 100. De 100 dólares. Es super. Eso queremos. De 100 dólares. Es super. No, 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 no. De un live deberías haber hecho con esta máquina. Me, me. Me matan. Me apalean. Pero sería super chistoso. 150. 150. Para. Para. Desgraciado. Para. Ya, está bien, está bien. Mejor que 50. Obvio. Dale. Super Games. Hay que parar ya. Ahí, ahí, ahí para, ahí para. Frisa. Frisate. Todo. Bien. Ahí está. Ahí está. Todo. Uy, uy, uy. 65 dólares, babe. Está buenísimo. Está bien, está bien, está bien. Bien. Mira, ahí. Esa era, esa. Esa era, esa era. Con lo mismo que unos dositos ahí. Ahí, ahí. No había sentido. Ya se va muy rápido. Lento, maquinita. Lento, lento. Mira, dice. Uy. Último juego. Repite. Ay, nada mal. 75 dólares. Nada mal. Ya, último 100. Ya, último 100. Ya, ya, ya. Ya le gustó a Raúl. Ya estamos metidos en esto. Ya estamos en esto. Última apuesta de 100 dólares. Zapatero a su zapato, vamos. Otro de 100. Super Games. Super, super, super. Otro de super. Bien. De 100. Fuchi. Mira, 2 dólares 50 nada más paga. Y cuando nos salen los 5, paga 25 dólares. Vamos, empezamos los 150. 150 wilds. No. No. Para. 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 Ya. Ya, está bien. Mucho mejor que los 50. Ya. Esta es la última oportunidad, maquinita. Ya. 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 Apuestos de 100 dólares. Uy. Como que yo ni respiro. Todo. Cuando estoy en el medio. 40 dólares. 3 dólares. Ahí como que se ve. Yeah. Oye, este wild. Este. No es que este es múltiplo de nada, ¿no? No. Esos son los wilds extras que cogimos, que son 100. Y si te pones a pensar en las palabras, que te ha dado casi más salido. Esto es más que ha salido el rojo. Yeah. Última. Todo. ¡Ay! Todo. ¡Uy! Todo. Párala, párala, párala. ¡Ay, mi amor! ¿Cuánto es eso? ¿Le doy? A ver. ¡170 dólares! ¡Bien! ¡Bien! Seguimos. A ver, ¿cuánto tenemos en balance? ¿Cuánto tenemos? 233 dólares. Bueno, le metimos 300. Nos vamos porque honestamente no creo que me pague nada. Y espero que les haya gustado este video. Arriesgados. Miren, le metimos 300. Nos vamos con 233 dólares. Pero fue masivo ver la cara de Raúl cuando le salió todos esos bonos. Está loca esta mujer arriesgada. Miren cómo me pone a sufrir. Otra de las cosas. No ganamos dinero, pero ganamos experiencia arriesgada. ¿Perdimos cuánto? Y ahora me vuelven a agarrar de la misma manera. ¡70 dólares perdimos! Pues súper divertido ver la cara de Raúl cuando nos abrió este bono de 100 dólares. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau, arriesgados! Un saludo para Kevin Perdomo que ganó su primer jackpot de 1,500 dolarotes. ¡Felicidades, arriesgados! Y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento Comenta y Gana. Y el premio es para Elisa Patiño. Contáctanos para reclamar tu premio. ¡Felicidades, arriesgados! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal!